Muy buenas damas y caballeros, de la noche. Hoy quiero hablarte de la película Cyborg de Jean Clovanda, la película de la productora Canon Films que nunca debería haber existido. Y no es que sea mala, que lo es, pero bueno, también tiene su punto. El problema de esta película es que nació ya muerta. La productora Canon Films empezó en los 70 haciendo versiones inglesas de películas porno suecas, esto es real, y años más tarde cambió su modelo de negocio para hacer películas de acción de bajo presupuesto en los años 80, con títulos como El guerrero americano, American Ninja, Cobra, Contacto sangriento, Desaparecido en combate... La verdad que con guiones flojiños, por decirlo de alguna manera. Cuando la Canon hizo la película Masters del Universo, aquella versión en carne y hueso de He-Man, con un Dolph Lundgren embadurnado en aceite, madre mía, que me hizo plantearme mi heterosexualidad, cómo me flipa esa película. Pues decidió rodar después dos proyectos simultáneos. La segunda parte de Masters del Universo y una película sobre Spider-Man. El problema es que no pudo hacer frente a sus propios gastos económicos, más los derechos de Mattel y de Marvel, y acabó cancelando ambos proyectos. ¿Qué pasa? Que como se había gastado 2 millones de dólares en vestuario y decorados, decidieron poner un poco más de pasta y rodar algo con todo eso, y de ahí nace Ciborg. Su director, Albert Pune, escribió en un solo fin de semana el guión, lo cual me lo creo. Pero oye, la película acabó recaudando 10 millones de dólares, y para la mierda que es, no está nada malo. La película básicamente nos habla de un futuro post-apocalíptico, muy a lo Mad Max, en el que hay una plaga que está arrasando con toda la población. Hay una chica mitad humana, mitad Ciborg, que tiene la cura, unos malotes típicos de película de Mad Max que quieren secuestrarla, y aquí aparece nuestro héroe, Gibson, Jean-Claude Van Damme, que ayudará a esta chica. Ya sé que estoy haciendo muchas menciones a Mad Max, pero es que el protagonista de Mad Max está interpretado por Mel Gibson, y Van Damme en esta película se llama Gibson. ¿Casualidad? Pues la verdad es que no. Van Damme en esta película está genial, lo mejor de la peli. Su interpretación de tío que pega buenas hostias, tiene 10.000 flashbacks de su tormentoso pasado, y esas miradas profundas de actor diciendo... ¿Dónde coño dejé el coche aparcado? Y bueno, la película no esperes grandes diálogos ni grandes escenas memorables, simplemente vas a ver a un grupo de malotes musculados contra Van Damme, y a Van Damme repartirles por todas partes. Eso sí, muchas peleas y mucha acción. No tiene más la película, pero es que la película tampoco se exige más, así que si buscas eso está de lujo. En esta película Van Damme entró de rebote porque la idea que tenía el director era que fuese interpretado su personaje por Chuck Norris. Y mira si fue grande el rebote de Van Damme en esta película, que los directores en la fase de postproducción despidieron al director, y fue el propio Van Damme el que acabó montando la película. Muy loco todo. Van Damme igual te hace un split de piernas, que te baila a la vaina loca, que te edita una peli. Una curiosidad graciosa de esta película es que en Estados Unidos aún se sigue emitiendo en televisión esta película con el nombre Masters del Universo 2 Cyborg. Con dos cojones. También existe la secuela Cyborg 2 y Cyborg 3, las cuales no pienso ver en mi vida. Y si tú las has visto, por favor, ponme en comentarios porque no tienes vida. No olvides que puedes suscribirte aquí a nuestro canal y te dejo por aquí más análisis de películas. ¡Hasta la próxima!